Y una perla, perla marina para ti, Javis Producciones Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya me olvidé, ya estás muy lejos de mí, No lograste cogerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te bendiste exactamente enamorado, Al que nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás, no te olvidaste de ti, Pues quería rogarte y despedirte, Bésame Tu luz llego de amor, que guía su cuerpo, Y ahora, ya te olvidé Oye si mi amor, yo quiero que siempre, Que ya te olvidé Y esto es, Perro Marina Salud a la gente de Juan de Amor y levanten las manos, Dice, y la cosa rica Salud para Erika, feliz cumpleaños Me olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste cogerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Yo te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste cogerirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y en la parte de tu vida, siempre te están, Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te bendiste exactamente enamorado, Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás, podré olvidarte que él fue sin ir a rogarte y a pedirte, Bésame Yo rogé contra el amor, que todo el día se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Salud a la gente de Juan de Amor y levanten las manos, Dice, y la cosa rica Y ahora, ya te olvidé Salud a la gente de Juan de Amor y levanten las manos, Dice, y la cosa rica Y ahora, ya te olvidé